Bueno, tenemos ahí materiales también que ha enviado Pablo, que los has recibido tú también, los libros. Bueno, son materiales de orden muy, muy superior a este nivel en el que nos movemos de momento, que es más bien pues hacernos cargo de la traducción suficientemente. Vamos a ir y me interesa, pues, estar ahí, porque no se puede escoger en la red o... Bueno, ¿qué es lo materiales? Pues es un libro de Dominique Pradel que se llama La Inquisición e Idealité, sobre el tema de la inquisición catemorial, de Kusser y las matemáticas. Luego otro que podría interesar a estos chicos epistemólogos, que se llama The Road Not Taking, que es sobre la filosofía, la lógica y las matemáticas de Kusser, escrito por dos autores. Y luego una parte, bueno, un hito de Richard que se llama Ceremonología en esquís, y entonces ahí la parte, el capítulo cuarto de la segunda sección, que se llama Les apercepciones de langue, donde habla de sus temas, de la libre investigación, de la libre investigación, de los autores. Hay una crítica adentrada también. ¿Sobre que lo primero es para la biblioteca del seminario? Sí, mejor ponerlo así. ¿Y que se sepa qué suena? ¿Cosas así, si permite una relación de cosas relevantes? Sí, lo estoy poniendo por aquí. Bueno, si os parece entonces, ya empezamos, está conectado al micrófono y todo esto. Bueno, luego veo también la lista de gentes que estén ahí. ¿Pasa adelante? ¿Sería bien ver quién está? Sí, hombre, ir por saludar y tal. Al final, efectivamente, como la gente sí lo prefiere, vamos a tener en enero también la reunión sobre este especie de homenaje a Michel Henry en Psicómoro. Bueno, es el tercer sábado de diciembre, me parece. ¿Diciembre? De diciembre, sí, porque, bueno, en principio la gente decía que sí que quería. Era una idea de John David, que se nos pasa el centro de Michel Henry sin homenaje y tal, y que como yo mandé un texto a América sobre eso, pues que... Entonces, el segundo sábado de diciembre, ¿será? No, 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 no. Es el veintitrés, entonces, no es antes que... Es el diecisiete. ¿El diecisiete? El diecisiete. El diecisiete es el segundo. Sí. Es que es el tercero, sí. Es el tercero. Entonces, en principio, como no ha habido objeciones, hay alguna que dice, ¿por qué no mandas primero los textos que vas a comentar? Es una cosa completamente idiosincrasica. Bueno, quería lo primero de todo un último repaso al fragmento este, al parágrafo cuarto de la primera investigación lógica sobre el asunto que teníamos el otro día delante. Os lo recuerdo muy rápidamente, ¿no? Se trata justamente de la relación que pueda haber, relación a la que es difícil enfrentarse, por esa expresión de Husserl que se puede tomar muchos sentidos, ¿no? Yo aquí no quiero contar historias, es decir, un cierto temor a una genealogía empirista de lo que él tiene que decir y tal, pero en este parágrafo cuarto es un excurso acerca de cómo el indicio surge por asociación y se expresan ciertas tesis que conviene mucho tener en la memoria para el resto de la lectura del libro. Entonces, vamos a hacer eso y luego volvemos, empezamos con la quinta investigación, a lo mejor, traducción que está un poco peor que la de la primera investigación, pero la primera investigación es muy complicada y entonces, no sé yo si conviene quizá ese rodeo por la quinta, por el principio de la quinta al menos, para asegurar una serie de conceptos y luego pasar adelante. Bueno. Miguel, una cosa es que el otro día, al hablar de la distinción entre indicio y expresión, pusiste como ejemplos, precisamente, de identificar el fenomeno de la dematía. Y justo estábamos viendo ese asunto en clase edad y yo creo que me dije que Grittstein utiliza el término de expresión. O sea, a lo mejor ha tomado pocos de lugar, a lo que ves, porque el propio es indicar, ¿no? Es indicar, lo que pasa es que Jusser utiliza, por ejemplo, en Experiencia y Juicio y en otros lugares, como el cuerpo expresa estados del alma. Entonces, ya no mantiene la terminología estricta de aquí. Y para hablar, entonces, de la participación del cuerpo, de que se aprehende la vivencia ajena, pero no es una expresión por paráctico, entonces ahí sí que es... Claro, claro, mi idea es, originalmente se trata realmente de un indicio, puesto que tú estás notificando, pero no estás expresando todo lo que tú eres, todo lo que pasa por dentro de ti, o por lo menos una zona, al menos, ¿no? Y entonces el término técnico para eso tendría que ser indicio. Pero es verdad que Jusser cede a veces en otros textos mucho menos técnicos, pero la primera investigación tiene de bueno que es muy técnica, y que entonces ahí se aprende mucho de fenomenología y de ciertos conceptos básicos por el detalle de los análisis. Y entonces, claro, cuando aquí se toma el término expresión con toda su fuerza, toda su precisión, es diferente. Porque, bueno, eso también podemos verlo ahora, si os conviene más seguir con la primera investigación o ir a la quinta, por lo menos que os habéis. No, 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 no. Pues es muy probable porque, de hecho, veréis que, bueno, empatía no se utiliza en las investigaciones lógicas, hay alguna sugerencia, tal, pero la más fuerte es la sugerencia de lo que aquí se llama notificación. Porque cuando tomas nota, claro, no, no dice Jusser, estás percibiendo, pero en el fondo es eso, el tomar nota, o sea, eso es un éxito de la traducción antigua, ¿no? El kundgabe, tú das nota, kundneimen, tú tomas nota. Entonces, realmente es muy buena, esa es una traducción que prácticamente no es corregible, es muy, muy, es un acierto completo. Entonces, claro, cuando tomas nota, en realidad, del otro, también a veces, pero, claro, pero en realidad la terminología con empatía suele ser luego, pues, percepción y, pero aquí no se llega a decir, ¿es la kundname una percepción de los estados del otro? Podría haberse dicho, porque realmente lo que pasa es una percepción difícil porque no tiene contenidos primarios del mismo estilo, o sea, necesitaría una interpretación más complicada. Entonces, Jusser no llega a decirlo, pero es cuando con más caridad se refiere a que no dejamos de tener presente de una manera muy fuerte al otro sin que por eso podamos aspirar a tener sus propias percepciones internas, sus propias razones adecuadas. Es el único lugar, ¿eh? Porque si no, en otros lugares llega a decir expresamente que la existencia del otro siempre es dudosa, o sea que es falsa desde el punto de vista de la kundgabe y la kundname. En este investigación. O sea, hay un primer que dice, la taría no es percepción, lo que dice, no es percepción, pero es como si no fuera. Y es una experiencia subigente. O sea, hay un primer que dice, no es percepción instana, pero luego dicen, no, es que… Efectivamente, sí, sí. Eso lo refuerzo… Sí, sobre este punto muchas, sí. Pero es verdad que el término Ausdruck lo emplea mucho para… en el cuerpo se expresa el alma y entonces tal. Aquí no sería correcto. Aquí es precisamente el indicio lo que está aquí. Bueno, solo recordemos este párrafo 4 para ver cómo Husserl tiene idea de que esto es más amplio de lo que él está proponiendo. Los hechos psíquicos en los que tiene su origen psicológico, siempre que pone estas comillas es un lío, pero en fin, origen psicológico, donde tú puedes luego por abstracción o donde hay incrustaciones de… En fin, donde tiene su origen psicológico el concepto de indicio, o sea, aquellos en los que se lo puede captar por abstracción, pertenecen al grupo de hechos más amplio que hay que abarcar bajo el título histórico de asociación de ideas. Así que la asociación de ideas se abarca mucho más que la relación de indicio, que el porqué de la relación de indicio. Veíamos el otro día cómo ese porqué es lo que crea la asociación de ideas en el caso normal del indicio. En efecto, bajo este título no cae solo lo que expresan las leyes de la asociación, o sea, los hechos de asociar ideas por volverlas a despertar, sino también aquellos otros hechos en los que la asociación se muestra creativa al producir caracteres y formas de unidad descriptivamente peculiares. Esto de caracteres es difícil interpretarlo, pero seguramente se refiere a caracteres de acto. Lo normal es que se refiere al carácter de acto, es decir, que lo que se origine ahí sea precisamente una interpretación con… ¿Qué parágrafo estás? ¿Perdón? ¿Qué parágrafo es? Es el 4 de la primera investigación, el excurso acerca de cómo el indicio surge por asociación. Así que, evidentemente, pero esto también está en principio en Hume, solo que mucho más discreto, asociar ideas no es solo volverlas a despertar, porque se parezcan, porque vayan asociadas de algún modo en el recuerdo, no, 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 sino también se trata de los hechos en los que la asociación, se muestra creativa. ¿Creativa de qué? De formas de unidad. Eso es lo que es esencial. Si hay actos que en realidad son formas de unidad más que otra cosa, entonces a eso se referiría el término carácter que hay en este texto. Es muy interesante, muy curioso, y eso lo vamos a volver a ver enseguida, cómo una forma de unidad pueda ser precisamente un acto, el carácter de un acto, en vez de, bueno, pues únicamente algo que vincula dos actos, que tal, no, no, porque justamente cuando digo B porque A o A porque B, lo que estoy haciendo es un, digamos, un juicio complejo, y el porque es aquello que está como incrustado en el carácter de acto, que es en este caso una que está en cualiteto, una forma de unidad, como dice Husserl. Así que, precisamente, hay formas de unidad que se crean por asociación, ya con eso tenemos, y luego la vinculación con el término carácter, que en realidad en el texto se traduce por alemán carácter, y entonces no es cualquier cosa la índole de no sé qué, no, 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 sino que en realidad se utiliza siempre, o prácticamente siempre, en algún caso, ¿no?, para los caracteres de acto. Es decir, para lo que caracteriza un acto como acto. Es prácticamente equivalente a la esencia intencional, pero bueno, eso, bien. Vamos a ver la nota esa debajo. Claro está que esta prosopopeya respecto de la asociación que crea algo, y otras expresiones plásticas semejantes que aún hemos de emplear, no hay que repudiarla, vale, repudiarla solo porque, bueno, y otras expresiones, es que, claro, pero como está en el paréntesis, tendría que ser en singular, ¿no? No hay que repudiarla solo porque sea cómoda, vamos a, creo que en principio tendría que ser en singular, pero ya lo revisaremos, no hay que repudiarla solo porque sea cómoda. Por importante que sea la descripción científicamente precisa y muy pormenorizada de los hechos en este terreno, no se puede prescindir de las metáforas plásticas a fin de hacerse entender con más facilidad en respecto a que no está exigida la precisión total. Bueno, la asociación crea, shift, shift, bueno, las dos cosas. Veamos. Se insiste en esto, aunque ya hemos dicho lo que es lo más importante, ¿no? La asociación no se limita a volver a llamar a la conciencia los contenidos y dejarlos unirse con los contenidos dados tal como dicte según ley la esencia, la determinación genérica de unos y otros. Esto es muy importante en la teoría meteorológica de Husserl. En muchos casos los contenidos se reúnen porque sus esencias se exigen, pero en otros casos se reúnen sin que la esencia lo exija. Y eso es precisamente el caso de los caracteres de unidad. que reúnen partes relativamente independientes. O sea, es de nuevo un caso difícil, pero por poner ejemplos que veremos en la tercera investigación pronto, supongo, pues eso del color y la extensión tienen que vincularse por su esencia, por su género, pero en cambio A y B, en el caso del indicio, no tienen nada que ver el uno con el otro, una luz con la presencia de un amigo en un cuarto. Así que las formas de unidad, precisamente, esto es como una parte de la teoría mereología en general, para los que no habéis estudiado aún esa zona a fondo, otros no les hará falta la precisión, seguro, pero para los que no lo habéis estudiado, las formas de unidad se fundan en contenidos que relativamente son independientes, por tanto, que no se exigen por su esencia. Y sin embargo eso ocurre, claro, el que se hayan reunido de esta manera contenidos que en principio son independientes, pues, ¿a qué se debe? Puede verse a muchas cosas, pero también a la asociación en el caso de contenidos de conciencia. En otros casos no, es decir, que si tú, por ejemplo, haces una mesa, pues le pones unas patas, un tablero y no sé qué, claro, la forma de unidad a mesa no es que sea una forma de conciencia, es sencillamente que las patas del tablero y tal pueden ir cada cual por su parte y ni ser ni patas ni tablero, pero las has vinculado, ¿no? Entonces hay una gestal cualidad, una forma de unidad que es precisamente la propia de la mesa. No el concepto de mesa, sino la figura peculiar de la mesa. Bueno, esto es un punto, ya lo vimos el otro día un poco cuando nos tuvimos hablando de esta cuestión, que precisamente el que no tengan que ser conceptos, las interpretaciones básicas, eso es sumamente importante porque rompe una de las zonas básicas también de la crítica de la razón pura, introduce una cuña en la crítica de la razón pura que es fundamental. Es decir, no hay solo intuiciones y conceptos, sino que la cosa es mucho más compleja. Y eso es... Yo, si me puedo obtener este inciso, cada vez yo estoy más convencido de que la mejor, una de las mejores formas de entender a Júsa en su especificidad, es marcar que no es Kant, la diferencia con Kant. A mí eso me parece un consejo, una mirada, una mirada fundamental para comprender a Júsa. Sí, 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 enteramente, enteramente. Júsa no es... Y una de las razones fundamentales, descriptivas, está en este punto. Sí, y otras muchas. No, muchas. En el libro general se dice O'Kern, ya antiguo, pero yo creo que no recurre precisamente a estos puntos de detalle que son los básicos. Es verdaderamente sorprendente que pueda haber actos de conciencia que en realidad son formas de unidad y, por otra parte, que en realidad tenga uno que contar con que las formas de unidad que habían empezado a ser descritas en la psicología de la época, pues que esas formas de unidad no son conceptos y que, por tanto, ahí hay algo que es un tercer factor que, bueno, se puede relacionar en todo caso con el esquematismo trascendental, pero de una manera que no termina de ser. Podría solo relacionarse con eso, con la función de la imaginación, pero muy difícilmente no es. Hay un libro de Hadel que se llama Au-delà de mon versement copia a mesia. No, par-delà de mon versement copia a mesia. Porque Gisheel escribió en el 79, el primer libro de Gisheel, que se llama Au-delà de mon versement copia a mesia. Y ahí está esa idea, ya. De acuerdo. Es decir, es otra cosa que el giro copernicano. Lo asume, pero es un intermedio que no es una vuelta tampoco al realismo. De hecho, un paréntesis completamente... Fijaos que uno podría decir, Kantianas, Schopenhauerianamente, bueno, claro que el mundo es muy representación, es obvio, es la conciencia que hay de... Pero claro, con lo que ya llevamos dicho, aunque no lo hayamos estudiado a fondo, el hecho de la presencia de objetos ideales absolutamente evidentes, eso supone la imposibilidad de decir ya solo en teoría del conocimiento, tranquilamente, el mundo es mi representación. Es decir, ya eso, de alguna manera, de alguna manera es incluso probablemente un corte también con Kant. Lo que pasa es que aquí Husser no aprovecha metafísicamente esa situación, que claro, es la situación que aprovechó más que Platón, en realidad, el estoicismo y San Agustín. Y que es lo que... Aquí Husser quiere ser muy discreto con eso y por eso tenemos también que ver, según la investigación y otras partes de este libro, porque ya digo, a Platón lo que le interesan no son las ideas matemáticas, le interesan las ideas dialécticas, es decir, lo que le interesa es mucho más precisamente aquello que será en el orden del amor, la libertad entre... la individuación, que no en el orden de las leyes lógicas. Pero Platón también está en esto, desde luego, pero es mucho más claro que tanto el estoicismo como San Agustín parten en cierto modo de esto. Si nosotros no podemos conocer más que iluminados por la eternidad, entonces, ¿qué clase de subjetividad es la nuestra? O está agujereada por la eternidad de alguna manera, iluminada, o participa de la eternidad de una manera... Esa expresión que a mí me gusta repetir cuando he explicado esto en mis buenos tiempos, uno sabe divinamente lo que sabe, Dios sabe divinamente, entonces, a ver qué es eso. Husser no hace un manejo fuerte de ese asunto, pero claro, es de una importancia tremenda. O sea, yo terminaría el paréntesis diciendo yo no estoy convencido después de tantas veces de pensar que ya con Husser estaba yo hasta el final de lo que es la teoría del conocimiento, no estoy tan convencido de que la teoría del conocimiento se pueda realizar con completa limpieza ella sola, cada vez menos. Pero, sin embargo, es cierto que hay tantas paradojas extraordinarias en ella que aunque no se trate del afrontamiento de los misterios de la existencia humana, si al menos de uno de sus enigmas básicos, si es que no es ella mismo un misterio, como le gustaba incluso decir a Husserl, en definitiva, el conocimiento es el milagro de milagros. Bueno, pues eso es fundamental aquí. Esta especie de que se ha horadado la conciencia resulta que está ante lo eterno y eso ¿cómo se hace? Naturalmente, una reducción de ese asunto, pero no hay que meterse en ella, se va a decir no es lo eterno, es lo unitemporal en orden a una asociación, una mancomunidad, como a veces hemos traducido, una mancomunidad de monadas finitas con la posibilidad de una monada infinita. Pero yo creo que esa rebaja no es correcta realmente, y hay algo que es decir, que la fenomenología transantal tiene esa deuda con la idealidad con la que no acaba de poder jugar bien. Eso es un asunto creo de la máxima importancia, pero que es un tema tan metafísico que a los fenomenólogos en general les da o no, ya no sé, porque ya primera persona no me atrevo a emplearla, pero les da más bien un terror ese asunto, pasar de la intemporalidad a la omni-temporalidad, alzaitishkeit, como hace Husser el segundo Husser, entonces, claro, pero es que la eternidad no es la omni-temporalidad, no es lo mismo. Entonces, ahí tenemos un lío de primera, de metafísica, que da un resultado metafísico enorme si uno quiere meterse en eso, pero que es un avispero de problemas tremendo. Pero bueno, quede señalado porque eso es apasionante y claro, San Agustín lo utilizó directamente como un argumento teológico y tiene una historia larguísima esa clase de argumentación, pero aquí no es, claro, Husserl sí está en un ambiente de un último trasfondo teológico, lo tiene él, pero no lo utiliza en este libro, porque es un realismo con un argumento teleológico en estas cuestiones que ahora podemos pasar por alto. Bueno, yo iba a haber empezado hoy por aquí porque ya lo he dicho ahora, que venga un poco fuera de contexto, la teoría del conocimiento es apasionante, pero no se puede confundir del todo con la filosofía primera, la teoría del conocimiento no se puede meter en problemas realmente enigmáticos que le lleven toda la vida, mientras que no puede por eso dejar a un lado ni muchísimo menos la teoría de la libertad, la teoría del bien, la teoría no puede, entonces si no va con las dos manos juntas la cosa es muy peligrosa, se puede uno meter en un ver en general que no le haga, que no le dé precisamente una, digamos, una concepción del mundo o algo así y que deje abandonada su paraxis a cualquier cosa. En parte es lo que sucede con Heidegger, en parte es eso, vamos a arreglar los problemas no exactamente de la teoría del conocimiento sino de la existencia desde el punto de vista, desde un nuevo punto de vista que reemplaza la vieja teoría del conocimiento, pero la praxis ¿dónde queda? Bueno, cierro el paréntesis antes de que haya una nube de preguntas y protestas por estas cuestiones generales porque me interesa que veamos el párrafo modesto dentro de todo pero sumamente interesante, ¿no? La asociación cuando crea crea formas de unidad y los caracteres de acto pueden ser formas de unidad y por tanto pensar que la única forma de unidad que crea la asociación es el porqué del indicio es falso, hasta ahí el texto, ¿eh? Vamos a terminar de leerlo. ¿Hay preguntas ya? Sí, de Francisco Parra. Francisco Parra es un preguntador adelante. Que la unidad pueda ser arbitraria implica que la unidad puede darse de maneras diversas igualmente. no hay una única forma de unidad, ¿no? Ni siquiera en la vivencia misma. Espera, arbitraria no, sino que no se debe que la reunión de dos contenidos, de dos objetos, no tiene porqué deberse a la esencia de ellos. Eso es fundamental. Hay como tres posibilidades. Tres posibilidades. Sí, las mencionas de tú el otro día también. Una necesidad absoluta que corresponde a las esencias materiales, no hay color que no sea extendido, no hay extensión que no esté coloreada, y en el otro extremo la arbitrariedad absoluta que decíamos en la nieve en un conjunto. Exactamente. Los todos categorías. En cambio, los todos concretos, los todos categorías, y luego formas de unidad, avenidas de árboles, botas, síntesis de la constitución. En muchísimos casos los objetos corrientes, en muchísimos casos, que no son formas de unidad continua, simplemente arbitrarias, ¿no? Es que están juntas esas cosas y entonces, pues, el porqué del indicio no es arbitrario, ni muchísimo menos, sin que se deba a necesidad estricta. Puede tener o no una fundamentación, eso es diferente, pero el porqué del indicio como tal ni mucho menos es arbitrario. Esencia, arbitrariedad y ese término medio que es más bien lo que habría que decir, bueno, la constitución material del mundo, aparte de lo esencial material, pues, hay una constitución del mundo que fundamentalmente puede ser causada, que puede ser, bueno, ya veremos cómo, pero que obliga a decir esas cosas, ¿no? Y los ejemplos, eso, proponed cualquier ejemplo, porque no es sólo, ya digo, como no es el porqué de las objeciones, sencillamente, que cada vez que vemos a una determinada persona, pues, se suscitan infinidad de recuerdos, de tal, de cual, y bastantes de esas cosas que están ahí suscitadas, pues, no son arbitrarias, no son esenciales, pueden ser falsas y de algún modo también corresponden a algo así como una forma de unidad muy peculiar, en este caso sería, pues, una personalidad tanto que conocida, bueno, estos son los temas de Edith Stein también, que ahí no... y el libro de Gidebran es Filosofía, son todos estos tipos de... Exactamente, 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 el libro aquel de Benis que traducimos Juanjo y yo en tiempos es también muy... efectivamente. Bueno, eso lo veremos con la tercera investigación que habrá también que hacerla pronto en este... ir saltando de unos textos a otros, ¿no? Bueno, entonces, repito, la asociación no se limita a volver a llamar, ¿eh? Porque no... porque no solo está diciendo, bueno, las esencias, por esencia, claro, se unen unos con otros muchos contenidos, pero no es eso. Desde luego, la asociación no puede impedir estas unidades que se basan puramente en los contenidos. Por ejemplo, la unidad de los contenidos visuales en el campo visual, etcétera, ¿vale? Pero es que además crea nuevos caracteres, unidades fenomenológicos. O sea, en el campo visual no se trata solo de que los colores y tal estén unos asuntos con otros de manera esencial. Es que el campo visual está dado ya como una pluralidad muy amplia que no precisa ser unificado. Este es un tema que rozamos un día que es muy difícil, o sea, nada de inaugurar tampoco en este sentido, y es el hecho de que no empieza la conciencia con un objeto simple, como habían supuesto esto de los optimistas. Eso es una hipótesis completamente falsa, que entonces desde el principio se está ante ciertas totalidades, por lo menos ciertas pluralidades, que esas pluralidades no son arbitrarias, pero sí se podría decir, bueno, son la contingencia de que el mundo es así. Entonces, pues que estos libros estén ordenados como están aquí ordenados, con todas estas figuras de colores y tal, no es arbitrario, no es esencial, no tiene tampoco que fundar una peculiar figura de unidad, sino que simplemente hay un espectáculo ya dado que es plural. Bueno, eso la asociación no puede impedir, etcétera. Vale, pero es que además crea nuevos caracteres y unidades fenomenológicos, aquí carácter, si es fenomenológico, es de conciencia, claramente, ¿no? Caracteres y unidades fenomenológicos, un momento antes de la pregunta, que precisamente no tienen su necesario fundamento según ley en los propios contenidos vividos, en los géneros de los momentos abstractos de estos contenidos vividos. Momento abstracto, parte no independiente. Vamos, voy a dejarlo de momento, porque ya se usa mucho aquí en la literatura española, me lo he recordado muchas veces Diana, el momento lo utiliza mucho Zubir y tal, yo pensaba haber traducido por factores, y yo creo que es preferible, pero es verdad que lo de momento es muy genérico, ya en la literatura fenomenológica en español, bueno, pues vamos a dejar, vamos a dejar el momento. Si A llama a B a la conciencia, no son simplemente conscientes ambos en forma simultánea o sucesiva, sino que suele además imponerse un nexo que se siente, o sea, fülbar, palpable, que se siente, no en el sentido de la sensación, pero en español tenemos ese lío, fülbar, tangible, tangible también podría ser, pero siempre nos referiríamos a algún género de sensaciones o de afectos y no es exactamente eso. Bueno, conforme al cual uno señala al otro y este segundo se alza ahí como perteneciente al primero. El continuo rendimiento psicológico de la función asociativa es configurar, partiendo de lo que meramente es o está junto, una copertenencia, o para darlo a entender con más precisión, configurar a partir de lo que meramente eso está junto, unidades intencionales de copertenencia que aparecen, eso quiere decir que se sienten. Toda unidad empírica, en tanto que unidad empírica de la cosa, del proceso, del orden y la relación entre cosas es unidad fenoménica gracias a la sensible copertenencia de las partes y los lados del objeto que aparece, partes y lados que se destacan en unidad. Esto es fundamental, es mucho más difícil de lo que ahora mismo estamos en el nivel de la primera comprensión, pero fijaos, toda unidad empírica en tanto que unidad empírica del proceso, perdón, de la cosa, o del proceso de la cosa o del orden y de la relación entre cosas, en realidad se debe a la asociación. Por eso les decía, claro, pues mesa, vale. Luego veremos explicaciones sobre esto muy complicadas, pero en principio bueno, la hemos visto el otro día un poco, también me permito añadirlo ahora, en fin, esperando que no todo el mundo se nos borre de la vista, cuando decían, bueno, las sensaciones parciales nos presentan las partes sensibles del objeto, pero el objeto como tal en realidad lo está bajo el complejo completo de las sensaciones y el carácter de acto que interpreta y ese carácter de acto en realidad aquí se dice, está correspondido por la forma de unidad del objeto, o sea, entre el carácter de acto que es la aprehensión objetivante, objetivadora de las sensaciones y la forma de unidad hay una correspondencia completa. el texto es durísimo en esto y es la única vez que, luego en la tercera investigación hay más sobre ello, toda unidad empírica, la unidad empírica de la cosa, ese sombrero ahí, sobre la mesa, sobre, en realidad, es una unidad fenoménica gracias a que se copertenecen las partes y los lados del objeto que aparece, pero es una copertenecia que no es esencial, es una copertenecia, sí, claro, fundada en un aprendizaje porque si no yo podría confundir el sombrero como una protuberancia de la mesa, claro, no lo hago, evidentemente no lo hago, pero no quiere decir que lo que veo pues podría ser una mesa muy extraña que, como la ha diseñado Matisse o lo que sea, en un sombrero pegado, de una manera, eso podría ocurrir, pero claro, no es eso, yo ya sé que el sombrero es una unidad y la mesa es otra unidad y eso no es que es que era inhalado con las sensaciones, viene helado gracias a la aprehensión objetivadora de las sensaciones, que utiliza todas las sensaciones en conjunto, las del sombrero y las de la mesa, pero hace esta diferencia entre el sombrero y la mesa, es decir, que se fija el como qué interpreto esas sensaciones, como sombrero, pero eso es una forma de unidad, lo que pasa es que si yo digo sombrero parece que me he ido a un concepto, en realidad no, es una forma de unidad, veremos si es un sombrero o qué, pero vamos, vale, entonces, súper difícil pero importantísimo y está en la base de todos los esfuerzos de este libro de Husser, es una de las bases del asunto. Hay pregunta de Francisco, por... Espérate un segundín que ya terminamos la lectura del texto y ahora, si no te he respondido suficientemente antes, bueno, este señalar y retro señalar, en él, lo singular mismo no es el mero contenido vivido sino el objeto que aparece o su parte, su nota, el cual sólo aparece gracias a que la experiencia presta a los contenidos un nuevo carácter psíquico, ya no valen por sí sino que presentan un objeto diferente de ellos. esta es la esta es la base casi de mi interpretación de las investigaciones. La experiencia presta a los contenidos. ¿Qué es la experiencia? No dice habituación, no dice pero es la asociación. La experiencia ha hecho que yo no confunda el sombrero con la mesa pero evidentemente pues no sé mis nietos pequeños y tal pues no sé no interpretan cuando uno de ellos apareció en una mesa que tenían mis padres llena de bivelotes de estos de cristal y tal y cuando se elevó el niño vivió de repente ese espectáculo de cosas que romper y evidentemente no le importaba nada si eran objetos más o menos de lujo y tal sino sólo eran cosas que destruir la experiencia no me permitía diferenciar que había que respetar que no que le gustaría a su abuela y que le daba igual sino sencillamente pero la experiencia presta a los contenidos a qué contenidos a las sensaciones a los contenidos primarios que un nuevo carácter psíquico si a lo mejor desde el principio ya ha habido otros caracteres psíquicos que tendrán que ser explicados igual no sombrero y mesa sino esa cosa extraña ahí o si uno no tiene gafas entonces mucho peor porque empieza a ver por todas partes unos líos tremendos que quiera aclarar pero que no puede aún aclararla vale el nuevo carácter psíquico es que ya no valen por sí sino que presentan un objeto diferente de ellos pues bien al reino de tales hechos pertenece también el indicio pero ahora tenemos la asociación ha crecido enormemente mucho más allá de su función en los indicios y claro uno puede decir hombre que esto se ponga en un excurso discreto en el parágrafo 4 de la primera investigación que luego encima esto no me está oyendo Pilar no puedo decir esto va contra lo que decía antes Pilar se haya oscurecido en la segunda edición pues sale mucho mejor que vaya limpio tal como está en la primera edición que te enteras a la perfección de lo que pasa la unidad empírica de la cosa perdón se debe al carácter de acto y el carácter de acto en realidad es una especie de forma de unidad prestada a las sensaciones de manera que entonces lo que resulta proyectado por la aprehensión de las sensaciones es ya un objeto no simplemente un mosaico de colores o de tal es un texto de una importancia decisiva así que a ver Francisco di que es de una importancia decisiva y luego ya continuo con la pregunta a lo mejor no ¿se me escucha? sí, sí se te escucha a mí bueno no es totalmente es un texto impresionante y volviendo a un punto simplemente era casi una pregunta terminológica o de sensación y es el concepto de sensible que utiliza cuando dice esa unidad es unidad fenoménica gracias a la sensible con pertenencia de las partes y los lados ese carácter sensible o ese acto que como vosotros hablas de decir presta a las sensaciones a una unidad ¿es el mismo sensible en este sentido? ¿tiene alguna que aparece o no sé cómo expresarlo? ¿tiene alguna dimensión? es que no tenemos decía Miguel proponía tangible otros han propuesto palpable porque lo que dice es es decir es el sentir de la afectividad entonces claro no se trata de eso es más bien que uno nota simplemente que uno lo nota que uno nota que se trata de un sombrero y de una mesa o que uno nota que haya habido algo que no había antes cuando yo veía la calle veía la luz pero no había ningún porqué que el indicio luego ha fundado vamos que la relación de indicio ha fundado entonces ahora el porqué es sensible se nota el carácter de acto que es una forma de vida se nota como se nota la unidad del sombrero se nota pero claro es que ese término pues es terrible y además como nosotros tenemos el sentir el fühlen y el sentir de la sensación y encima el sentir del sentido tenemos tres sentidos de sentido pues es un yo de telegundo pero no se trata de que haya como una sensación más o algo así todo lo contrario hemos pasado ha habido un cambio cualitativo la reunión de esos contenidos ha dado un resultado nuevo un sombrero una mesa lo que significa que las sensaciones han sido usadas pero volvemos al punto inicial las sensaciones son los contenidos primarios de donde han salido por qué están ahí esa es la cuestión en la que Husserl no quiere meterse del todo pero lo que sí dice es las sensaciones no han surgido por asociación ni por nada las sensaciones son el material primitivo si no hubiera luego que unas por ejemplo que unas sensaciones y otras se requieren por su esencia vale o terminan por reunirse gracias a una forma de unidad que nos da la experiencia o sea bueno la habituación ya sé el niño termina por saber lo que no debe hacer y lo que sí puede hacer de alguna manera ese objeto no lo debo tirar y este otro sí o tal esa es la idea más o menos te satisface en la respuesta pero en todo caso este texto hay que apuntarlo con todo cuidado sin los añadidos y los líos que le mete la segunda edición porque está claro y rotundo y además tiene naturalmente un uso general en todo el libro y da un gano de citarlo lo has puesto al principio de la primera investigación sin que venga muy a cuento pues porque como has empezado por donde has empezado había que advertir esto que es fundamental porque a veces es un trozo de enveriología y de fenomenología que aparece de golpe aquí que te deja un tanto y no yo creo que no se repite con la misma perfección en ningún otro sitio pero ahora vamos a ver la quinta investigación cuenta sobre esto y la tercera investigación claro se trata justo de decir como hay todos que se reúnen por la esencia de sus partes y como hay todos que no y que esos todos son arbitrarios o no arbitrarios o que hemos estado discutiendo antes en sentir yo creo que en inglés es peor porque sentir vale para sensación y para sentimiento los sustantivos en las que ya no ya sirven pues es sentir te dedicas tu feeling y es feeling y feeling para sensación y sentimiento o por eso se puede decir la cosa de mucha manera esa ambigodad que está en el verbo en inglés está también en sus sentimientos es verdad y además al leer a los empiristas clásicos eso es un día tremendo porque solo es separar thinking y feeling y bueno es una cosa Hume por ejemplo vamos bueno esto de que son palpables que haría decir esto que no se dejan de advertir cuando uno está atendiendo claro pero no no se dejan de advertir la nota tercera bueno ya repite lo que hemos dicho hablo en el cuerpo del texto de contenidos vividos sensaciones tal pero no de objetos o procesos que aparecen o que se presumen verminen termino muy difícil también de traducir porque es que aparecen que se mientan pero meinen es mentar y verminen pues es una cosa verdaderamente que se presume bueno hay veces sí pero es que tampoco es que no es que sea una hipótesis es que eso tú los mientas sin seguridad bueno simplemente es contenido vivido todo aquello de lo que se constituye o con lo que bueno dejo de lo que ya lo corregiré o me lo corregiré vosotros de lo que se constituye inmanentemente la conciencia individual y que vive la conciencia que vive en cambio lo que ella percibe recuerda presenta etcétera es objeto mentado objeto intencionado sólo por excepción otra vez esto está quitado en la o está quitado en la segunda edición sólo por excepción coinciden ambas cosas tenemos otra vez el hecho de la percepción adecuada en que el objeto mentado es lo mismo que la mención del objeto o casi casi lo mismo con una pequeña diferencia en el carácter de acto más cerca de esto en la investigación vinda bueno entonces este excurso párrafo 4 quede aquí quede aquí aislado pero es ya digo completamente fundamental y además está bastante claramente expresado dentro de todo si no se ha entendido vamos a más ejemplos vamos a porque este el parón aquí es yo creo fundamental si esto se reflexiona con cierto cuidado aún no teniendo a la vista la mereología y tal ya se tiene un punto sumamente importante y yo creo que para una teoría del conocimiento sensata esto es que es una especie de verdad fundamental o habrá que ver mil cosas más pero en fin es un tema así se quiere también hubiera dicho Husser bueno no quiero meterme en la psicología genética no quiero meterme en la psicología explicativa pero en la descripción tengo que contar con que ciertamente las repeticiones la asociación en este sentido es tan creativa que al final yo tengo que separar lo que no ha podido ser objeto de esa creación y lo que ha estado siendo elaborado por la creación en cuestión contenidos vividos y luego entre ellos surgen otros si se quiere contenidos vividos que ya no son sensaciones sino que son formas de unidad para sensaciones y en realidad aprensiones objetivadoras de esas sensaciones y por tanto en la aprensión objetivadora surge el como que del objeto pero ese como que no es un concepto es una forma de unidad básicamente lo que no quiere decir que luego no vaya a haber bueno se pueden reunir sombreros con sombreros y entonces pues tener especies tener conceptos tener pero de momento no el niño puede no tener palabras y sin embargo pues hacer esto hay niños que casi solo tienen una palabra para todo uno de mis nietos casi solo tiene la palabra abuelo cosa que me llena de satisfacción voy a utilizar a todos quiero un mango de vuelo y tal quieren nada bueno se le pasará eso en la experiencia lo que mostrará comunidades empíricas más variadas pero de momento esta cosa bueno entonces al llegar aquí tenemos dos posibilidades una es meternos en la tercera investigación todos y partes porque si ya veis la dificultad de avanzar otra más sencilla meternos en la quinta investigación más sencilla aparentemente porque enseguida se va a ver que es también tremendamente complicada pero la quinta investigación aunque sea la quinta es la que empieza por decir bueno vamos a ver pero que es la conciencia que es tal que es cual esto que acabo de anticipar al principio de la primera tan tan genial y tan críticamente ya os digo que cuando no teníamos ni siquiera la edición crítica entonces claro se enfrentaba uno a estos textos y se moría de maldecía como hacía el destaque con Husser uno maldecía a los profesores que le habían metido a uno al Husser estará muy bien maravilloso pero por favor esto como como se puede comprender porque es que no había pero en fin ahora ya estamos en una época mejor evidentemente y por tanto es comprensible bueno entonces si os parece podemos entrar en la lectura de la quinta investigación cuya traducción me gusta ya menos pero no la he retocado del todo porque estoy muy entusiasmado con hacer la traducción completa de la primera investigación que es muy complicada y yo creo que también enseguida nos puede servir o sea podemos recurrir a mil cosas ¿no? Una pregunta Dime El término real ¿cómo lo vas a traducir? ¿No vas a conservar el término ingrediente? Es que en muchos casos aquí va a ser sí inmanente ingrediente es complicado eso es muy complicado porque lo utiliza por ejemplo también en contextos matemáticos hay ejemplos vamos a ver si la ecuación es de tal tipo entonces ya esto es un indicio para el matemático que tiene al menos una RL Wurzel una raíz real real en un sentido que no es el real empírico pero que tampoco es ingrediente de ninguna conciencia sino bueno los números reales vale con lo cual ¿y cómo traduzco esto? pero en principio contenidos ingredientes o contenidos inmanentes aquí tampoco sería un problema demasiado grave porque entre los contenidos inmanentes y las unidades empíricas reales va a haber siempre una distinción fuerte pero bueno me estoy viendo también entre paréntesis ya que lo has planteado que decir desde el principio estas van a ser las pautas de traducción caiga quien caiga quizá no es lo mejor sino que un libro se debe poder leer con cierta no como la famosa traducción digamos de ser y tiempo que necesites un libro para poder empezar a leerla pero que con alguna nota o tal se pueda aclarar algo sin que el lector naufrague sin que el lector se confunda yo creo que eso aunque estorbe a veces un poco tal pues ayuda más que estorba pero habitualmente o sea con el verano salís pero alguna vez en principio traducir por ingrediente es lo que además estamos ya muy acostumbrados también lo de inmanente pues tampoco es nada pero a lo mejor en alguna ocasión recordar lo de lo de ingrediente de él o de él o poner una nota o lo que sea porque si no es verdad que es que nos agarramos a que por lo menos eso ya hemos entendido re-real si además lo manejabais mucho Juan Antonio y tú esto hay que mantenerlo porque si no y es verdad en las investigaciones fijaos que en realidad las unidades de conciencia también son reales son empíricas lo que pasa es que antes de serlo se viven sin objetivación entonces las claro las partes de un acto que están vividas y no objetivadas son real no ontológicamente son real también pero aún no han sido objetivadas entonces pues ingredientes porque no están siendo unidades empíricas no están siendo unidades objetivadas pertenecientes al mundo es lo que quiere decir real en realidad ingredientes y real bueno y recordar un poco si se usan los términos no, si es verdad que si pones notas de comentario porque no vas a poner alguna palabra alemana entre paréntesis aunque resulte un poco porque si no es verdad que en algunos casos va a ser puntualmente a dudar sí bueno vamos entonces a la vieja relativamente vieja traducción de la quinta investigación que la he corregido muchas veces pero que ya desde hace muchos años distribuía a muchas personas entonces ahora tendrá que ser mejorada tiene un prólogo que ya nosotros ahora no nos hace tanta falta porque lo hemos hablado estos días pero que puede venirnos puede venirnos bien para en fin como una evocación de cosas que en principio ya sabemos una introducción en la segunda investigación hemos aclarado en general el sentido de la idealidad de las especies bueno no es que se haya aclarado mucho porque lo que se ha dicho es que es justamente atemporal atemporal y específico aclararlo mucho habría sido entrar en problemas metafísicos gravísimos como puede ser que se relacione el tiempo con la eternidad como puede ser que la subjetividad se relacione con lo eterno bueno algo con lo que todo el mundo cuenta cuando yo que sé cuando se mantan al espacio para que los vean los marcianos pues ciertas cosas de la tierra que naturalmente tienen que ser tridimensionales no sé cómo contando con que el principio de contradicción vale exactamente igual en el universo entero y con que otras muchas cosas de las ontologías materiales también valen bueno vamos a poner que se ha aclarado ese sentido porque que sobre todo la aclaración es yo mantengo absolutamente que existe lo ideal como atemporal y específico y mantengo absolutamente que una especie no es un individuo mantengo absolutamente que aquello con lo que se reúne una clase no cae dentro de la clase lo mantengo tajantemente y mantengo por tanto una diferencia total entre individuos y especies tiempo y atemporalidad más que eternidad atemporalidad al mismo tiempo se clara el sentido de la idealidad de las significaciones que importa la lógica pura esto es mucho más difícil pero vamos a considerar que como la lógica pura contiene verdades sobre verdades pues que las significaciones que ahí figuren significaciones u objetos no nos importa ahora esa diferencia que es gravísima y que implica toda la primera investigación y parte de la segunda una significación es ya un objeto una significación media la relación a un objeto una significación es lo que se entiende de un objeto en fin un lío fenomenal que tenemos que que justo por eso si que me dan ganas de que enseguida como ahora tenemos hasta creo que es el día 19 no tenemos seminario el día 19 estará completa la primera investigación entonces mi tentación puede ser usarla deprisa para que se vea este tema fundamental de como las significaciones prácticamente no tienen cuerpo sensible y sin embargo existen como objetos ideales según Gusser de una manera complicada bueno esto vamos a verlo en todo caso vamos a suponer que primera y segunda investigación aclaran el sentido de la idealidad de las especies y el de la idealidad de las significaciones y ahora entonces empieza esta elaboración que ya hicimos el otro día y por tanto es una pura evocación como a todas las unidades ideales a las significaciones ¿no? los objetos a las significaciones les corresponden posibilidades reales y eventualmente realidades efectivas esto se debe a que no tengo que decir que porque exista una especie existen sus individuos existen como posibilidades sus individuos evidentemente porque han desaparecido los dinosaurios el concepto de dinosaurio no ha muerto ni el ser dinosaurio ni la significación de dinosaurio entonces pues bueno pero es que ya no hay ningún ejemplo da igual o que no se pueda encontrar un ejemplo de un número con un trillón de cifras en base 10 bueno no puedo encontrar ningún ejemplo porque voy a estar toda la vida intentando leerlo y no termino bueno bien eso da igual entonces posibilidades reales eventualmente realidades efectivas por el hecho de conocer una especie no estoy haciendo ninguna tesis sobre la existencia de ningún individuo tesis muy dura que también habrá que ver pero que la mantiene josa entonces a las significaciones in specie o sea una significación como especie les corresponden y ahora viene pues la teoría fundamental que durante tanto tiempo inconcebiblemente no ha sido comprendida que aquí yo muchas veces he escrito que esto si lo vio Heidegger lo vio muy bien en su tesis sobre las doctrinas psicológicas del juicio como se llama el escrito en concreto la teoría psicologista del juicio y bueno ese escrito de Heidegger es da plenamente en el clavo de este problema y una nota que pone Reinhard un escrito suyo que tiene que ver con los argumentos en Kant o sea una cosa que no hay dos textos al menos de discípulos inmediatos en donde esto se señala absolutamente pues es que es la base de las investigaciones lógicas caray bueno pues se ha pasado por alto cien mil veces las significaciones como son especies tienen que tener individuos posibles y donde están esos individuos posibles pues eso el concepto de dinosaurio no está en los dinosaurios ni vivos ni muertos sino está en nuestra conciencia en actos de significación las significaciones tienen sus individuos en actos de significar mientras que muchísimos conceptos o sea muchísimas unidades ideales específicas no es en los actos de significar donde se ejemplifican donde tienen sus individuos la tesis es rotunda por difícil que sea por sorprendente que sea pero claramente aquellas las significaciones sin especie no son sino los caracteres de acto de estos actos pero captados idealmente o sea lo que acabamos de estar diciendo sobre las formas de unidad tiene una vinculación extraordinaria con las significaciones pero no podemos ahora mismo saber cuál esos actos de unidad nos han permitido mencionar sombreros pero lo que está aquí también diciendo Husser es que de alguna manera también se han producido en ellas en esos caracteres de acto las significaciones estaban ahí también incluidas eso hay que verlo hasta qué punto objetos y significaciones divergen se reúnen se precisan eso es y es lo más complejo de todas las investigaciones lógicas realmente pero aquí no dice que los actos de significación ser los inutivos de las significaciones ideales sí porque les corresponden nada pero que sean sus inutivos no porque dice les corresponde posibilidades reales sí entonces las posee realmente a las implicaciones sin especie les corresponden los actos de significar que sean los individuos sí significa que son las posibilidades reales en cuestión eso en el acto de pensarlo está la significación que le puedo poner a la palabra dinosaurio esa significación hemos visto hace un momento que en su origen más bien es una forma de unidad y ahora lo que tenemos es que aquí se nos dice bueno las posibilidades reales de las significaciones están en los actos de significar este sujeto concreto nunca significó no sé cuántas cosas no da igual pero esas significaciones ideales están ahí preparadas para que él realice actos de significar en que por fin las viva las posibilidades reales son en este sentido los individuos posibles fíjate que yo creo que el texto es claro las unidades ideales están correspondidas por posibilidades reales todas las unidades ideales las significaciones son unidades ideales entonces esta correspondencia es justamente las posibilidades reales de ellas en los actos de significar las significaciones ahora se dice mucho más duramente son los caracteres de acto pero un carácter de acto es individual no es específico entonces cuando el carácter de acto lo capto idealmente paso a la significación ideal él realiza por así decir una significación en individuo que es una cosa realmente tremenda pero eso es lo que se quiere decir y esa significación en individuo habría que ver si en un principio es ya lo mismo que una forma de unidad de estas que hemos estado analizando o no o sea si entre las formas de unidad y luego los conceptos empíricos hay también una diferencia ahora es el tremendo lío pero bueno así son las cosas es que no ahora se plantean nuevas cuestiones a propósito del género de las vivencias psíquicas en las que tiene su origen el género supremo significación y también a propósito de las especies inferiores de esas vivencias en las que se desarrollan las especies de significación esencialmente diferentes cuál es el género de nuestros actos donde donde el concepto de significación nazca pero lo habrá especies de sus actos para las especies de significación se trata pues de responder a la pregunta por el origen del concepto significación y de sus especificaciones esenciales o de dar a esta pregunta una respuesta más profunda y más amplia que la ofrecida por nuestras investigaciones es hasta ahora cosa que se hace en la sexta investigación pero ya no en la quinta en íntima relación con ello se encuentran otras cuestiones es decir como esto son investigaciones lógicas fijaos adelanto una tesis típica de la primera investigación muchísimas palabras las empleamos sin intuición ninguna y sin embargo con significación eso que otro día medio lo discutimos el hecho de que yo las utilice con significación no quiere decir que haya solo la palabra y la cosa precisamente hay la significación mediando esa es la esa es la doctrina esa significación puede cuando hay una percepción que corresponda a la cosa cuando hay tal llenarse llenarse esto va a ser el lío padre y voy a recurrir al término de Zubiri que muchas veces pobre Zubiri casi también lo de la represión porque yo creo que decir se cumple no vamos a decir se llena el Füllung es el relleno es llenar sentido impletivo como dice la primera investigación yo percibo el sombrero y hay un sentido impletivo respecto de cuando yo hablo de sombrero sin estar mirando ninguno sin acordarme de ninguno pero cuando hablo de sombreros hay también la significación sombrero entre la significación sombrero y lo que hay y en la percepción de un sombrero tiene que haber una peculiar relación ahí está que el llenado habrá que verlo porque una significación no tiene sensaciones ninguna porque lo que le da origen no son las sensaciones que dan origen al sombrero sino los caracteres de acto joder es una constrerebundo o sea no lo siento no lo siento pero me da pena bueno si me abandonara y seguiría la traducción seguiría haciendo lo mismo me vendría aquí y hablaría los libros porque esto de la comunidad se me gusta entonces ya se divulga pero sería así es decir que el tremendo lío es que os recuerdo una cosa que la he traducido esta mañana para aclarar si hay una significación que sea equívoca yo en realidad tengo que recurrir a ejemplos intuitivos pero la significación no está solo en los ejemplos intuitivos este es el problema al que ya me referí otro día diciendo una lectura rápida puede puede hacer pensar que siempre tenemos significaciones y ya veremos si se llenan o no no es no es lo correcto en realidad las significaciones han nacido de intuiciones lo que pasa es que luego pueden funcionar con independencia de las intuiciones y cuando funcionan con independencia de las intuiciones van pegadas habitualmente al discurso hablado o escrito al ir pegadas al discurso se tiende a identificar una significación con una palabra y una significación distinta con otra palabra distinta sin estar seguro de si las dos palabras significan lo mismo o si en realidad hay una diferencia radical o lo que sea entonces hay que recurrir otra vez a las percepciones para asegurarse vamos para aclarar la cosa sobre todo también para la gente que está ahí en el cable y tal la gran cuestión es que podemos evidentemente hablar pensando sin estar percibiendo pero a la vez cuando percibimos lo que percibimos tiene también sentido y de hecho llena de alguna manera corrige aclara enmienda los sentidos que estamos pensando las significaciones que estamos pensando cuando no estamos viendo ejemplos cuando estamos a lo mejor solo valiéndonos la gran cantidad de palabras que yo estoy diciendo no van respaldadas por fantasías ni percepciones ni nada o sea he utilizado el término respaldar pues yo no he pensado en una espalda ni nada así y sin embargo se entiende bueno eso es la cuestión que hay incluso dos significaciones la meramente intencional y la impletiva pero la meramente intencional tiene si se quiere ya un contenido el contenido que se piensa cuando se está hablando de sombreros sin ver ninguno y sin acordarse de ninguno el sentido impletivo va incluido en una percepción de un sombrero resulta que llena el sentido meramente intencional que se corresponde con él pero ver un sombrero no es simplemente tener un sentido impletivo es una cosa mucho más complicada hay dos esos dos tipos de sensación que sin embargo perdón de significación que en el fondo son lo mismo pero con esta característica extraña de que cuando yo utilizo las significaciones sin intuición es fácil que me deje confundir por el lenguaje natural y que entonces crea que hay tantas significaciones como palabras ni más ni menos y caiga en los problemas por eso con los que empieza el primer libro del órgano de Aristóteles oiga estas dos palabras significan lo mismo o no estas dos palabras que son iguales significan cosas completamente distintas los equívocos esos puros que es tan difícil encontrarlos en español pero hay algunos probablemente esos equívocos puros la palabra vela para un barco y para una vela de cera en este caso no hay ninguna relación en absoluto no es una metáfora ni es nada es puro equívoco por ejemplo pero si no me enseñas una vela de cera cosa que los niños ya no han visto vela ya estás diciendo que tenías una vela en el dormitorio cuando eras niño o sea esto es una cosa disparatada bueno antes han visto una vela de barco por lo menos en la televisión que no una vela claro por ejemplo bueno aquí utilizo lo de cumplimiento pero ya yo creo que no sé que en realidad es mejor que la metáfora del llenado es fundamental no es que se cumpla si se cumple cumplir y llenar también tienen un origen pero yo creo que no se ve bien esto del cumplimiento se pierde el extraño sentido de la metáfora bueno en íntima relación con ellos se encuentran otras cuestiones vuelve otra vez sobre lo mismo las significaciones han de hallarse en intenciones de acto que pueden entrar en cierta relación con la intuición estoy diciendo lo mismo y él lo dice de 80.000 maneras hemos hablado en varias ocasiones de la repleción de la intención significativa gracias a una intuición que le corresponde y de que la forma suprema de esta reflexión la ofrece la evidencia surge pues la tarea de describir esta notable relación fenoménica y de definir su papel lógico o sea de esclarecer los conceptos de conocimiento que se basan en ella eso es porque no todo conocimiento a lo mejor tiene que ser tiene que estar mediado por significaciones por ejemplo esos caros que he puesto antes son solo formas de unidad unidades empíricas no están mediados aún por conceptos y las significaciones si son ya conceptos eso creo que se puede decir fuertemente eso es un cuando estamos en el nivel de las significaciones estamos en el nivel de los conceptos entonces cuando arriba dice a las significaciones les corresponde la posibilidad de la excepción lo que pasa es que él no quiere emplear un término terriblemente confuso que es significación inindividuo y dice acto de significar el carácter de acto de un acto que tiene significación eso es lo que es claro es decir una significación en individuo es una cosa a la gente fuerte ¿no es significación antes de antes cuando dice significación en la especie cuando dice significación a secas eso es pues en el equívoco puede ser una cosa o la otra la significación de un acto incrustada en un acto en su carácter de acto o la significación inespecial y es el concepto exactamente yo creo que lo que sí es claro pero por esto la primera investigación por dura que sea por dura que sea yo os voy previniendo para que no abandonéis de antemano pero al decir bueno estos son conceptos esto tal pues sirve ¿no? una significación es un concepto y una forma de vida no no lo es no lo es en el momento en que se está afuera solo hemos insistido en que las significaciones son conceptos entonces inindividuo es decir un concepto inindividuo es una cosa rarísima pero sería el carácter de acto de un acto de dar como dice de prestar significación que es como los llaman ¿vale? bueno entonces y esta discusión sobre la represión el sentido impletivo y el sentido meramente intencionado los dos son el mismo concepto y sin embargo uno puede aclarar al otro este es un lío de bueno eso es exactamente intuición categorial todo el lío de la sexta investigación esto que dice aquí no se aplica a la quinta se aplica más bien a la sexta lo que tenemos es que aclarar de una vez que pasa cuando hablamos sobre las cosas cuando evidentemente lo que no ha hecho Jusser nunca es la confusión que durante años yo recuerdo cuando yo empecé aquí hace tantos años pues claro la filosofía analítica parecía que lo llamaba todo entonces y dice color no color será una palabra en un momento yo me acuerdo que Manolo Barrido sensatamente decía no color no es una palabra es simplemente el significado de una palabra no de ninguna manera había esa tendencia que no se podía que eso era el lenguaje privado que eso era la foc psychology y estabas con el agua al cuello si no lees a Wilson no existes vale bien si no lees vale bueno eso fue un debate que yo creo que ya se ha ha maidado eso por completo no lo sé pero en fin ya no estamos en ello pero hace cuarenta y tantos años sí bueno bien Manolo Barrido era todo un elemento por una parte la gente mediocre que se dedica a la fenomenología vale pero otro por otra traía un filósofo analítico que cuando terminaba la sesión salía conmigo y decía ¿qué te ha parecido? y decía horrible es un imbécil ¿a qué le has invitado a Manolo? yo es que no sé qué es una cosa completamente loca en fin bueno ser ayudante a veces ha sido más difícil ha habido porque ha sido muy difícil la presente investigación aún no se va a ocupar con estas tareas ya que antes de poder de que podamos atacarlas es preciso investigación fenomenología mucho más general las vivencias de significar o sea de prestar significación o de llenar la significación las dos bueno las vivencias de significar han de ser actos o sea no toda vivencia es acto porque las vivencias de significar han de ser actos lo significativo en cada acto singular debe hallarse precisamente en el carácter de acto y no en el objeto debe hallarse en aquello que lo convierte en una vivencia intencional dirigida a objetos lo significativo en cada acto singular significación en individuo eso no hay otra manera de decirlo no está en el objeto sino en el acto de significar por lo que digo los objetos no ejemplifican conceptos ejemplifican entes pero a eso no se le puede llamar un concepto los ejemplos para los conceptos están en la conciencia los ejemplos de perro están en la calle esa diferencia hay que mantenerla sin que se sepa vivir porque cuando veo un perro hay un sentido impletivo del concepto eso es la sexta investigación horror pero además pero por otra parte mucho más difícil que la crítica de la razón pura pero mucho más sensata en el fondo puede cometer unos errores tremendos pero como tú me lo has subido el año pasado muchas veces la crítica de la razón pura es un libro sencillísimo en comparación con esto es un libro lo que está tratando de decir es lo que uno vive directamente hay a veces algunos casos así muy llamativos vamos a ver esos ejemplos sobre álgebra y tal en la primera investigación vamos a ver yo estoy aquí leyendo un teorema lo he leído 12 veces no encuentro lo que usted me dice este tipo de cosas así muy testimoniales bueno bien asimismo la esencia de la intuición que planifica que llena se halla en ciertos actos pensar e intuir han de ser diferentes en tanto que actos o sea ahí se llama pensar a significar prestar sentido e intuir a llenar sentido la intuición puede ser mucho más amplia pero siempre en una intuición aunque hayamos hablado tanto antes de sólo formas de unidad y de tal puede estar contenido en un sentido impletivo bueno no insisto más en el lío que eso supone puesto que ya hemos visto que las percepciones no es que se basen en conceptos sino más bien en formas de unidad y sin embargo luego surgen los conceptos y se puede decir que una percepción vamos a hablar de una palabra misteriosa más que está continuamente en Jusser para que se pase de una forma de unidad a un concepto para que se pase de una percepción simple a una percepción más complicada lo que necesito es una form una configuración una cierta configuración hay una intuición y hay una cierta configuración una configuración categorial ¿verdad? bueno pues esa esa configuración es el lío de líos y esa es la sexta investigación sino simplemente por ver algo pues yo no tengo que estar prácticamente pensando en nada no hay esa esa es la dificultad por eso lo veréis en la presentación de la primera administración continuamente vale las intuiciones llenan no las intuiciones vamos a poner configuradas si queréis bajo ciertas form la form es una realización subjetiva veremos si es también asociación qué demonios es no sé y luego están las formas categoriales en virtud de las cuales los objetos están ya clasificados en especies en géneros etc. que no es el principio sino una configuración de la intuición bueno en la psicología descriptiva no hay término que suscite mayor controversia que la palabra acto de modo que Husserl todo feliz dice bueno vamos a hablar de actos en general y estos otros líos los de los paradas dentro de 100 páginas cuando entremos en la sistema veamos que es una que maravilla de modo que la duda si escribió el inmediato rechazo se habrán asociado a todos los lugares de estas investigaciones en los que hasta aquí el concepto de acto ha servido para caracterizar y expresar nuestra posición es pues una importante condición previa bueno pues tenemos que ver qué es un acto y Husserl solo dice aquí al principio es una vivencia intencional por lo cual tenemos otra vez la insistencia en que hay vivencias intencionales y no intencionales las intencionales se llaman actos las no intencionales ya veremos contenidos primarios partes ingredientes de la conciencia previas al acto aunque el carácter de acto sea también una parte ingrediente solo que puede ser una parte llamada forma de unidad las formas de unidad no dejan de ser partes pero de otro orden porque son partes unificando partes por tanto son ya objeto de orden superior respecto de las partes bueno bien vamos a dejar eso por el momento ingredientes son real los caracteres de actos son real y las configuraciones estas son real todo eso tiene que ser real bueno en fin bueno pues todo esto vamos si no a saltar ya el resto de la introducción pero todas las vivencias intencionales son actos si eso es claro aunque recuerdo por favor esa cosa tan especial el carácter de acto puede en realidad ser una forma de unidad no necesariamente una especie de vivencia total bueno vivencia total lo es pero puede como cualquier cosa una cosa si no tiene forma de unidad no es cosa protesta ¿quién ha sido? Francisco Francisco venga Francisco solamente solamente una una puntualización de lo que acabas de decir carácter de acto no es acto carácter de acto es la 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 característica de acto que puede tener cualquier cualquier que puede parecerse a a acto realmente ¿no? no el carácter de acto es lo que hace que un acto sea un acto ¿eh? vale es eso entonces puede identificarse con lo que llamamos esencia intencional el otro día pero básicamente a lo mejor hay en la esencia intencional algo que es verdaderamente el carácter de acto más que nada bueno pero eso da un poco igual ¿eh? es lo que hace de un acto un acto es decir como no lo llama acto directamente sino carácter de acto todavía hay una distancia ahí que por eso me llama la atención eso es bueno tú cuenta con que como vamos a ver ahora inmediatamente primero hay unos párrafos aquí muy verbosos sobre los sentidos del término conciencia tal que vamos a pasar un poco por alto tú ten en cuenta que un acto tal como lo vamos tratando tiene una complejidad imprescindible porque tiene contenidos primarios y al menos una forma de unidad y que esa forma de unidad luego pueda tener mayor mayor complicación bueno también que todo eso son contenidos ingredientes en la conciencia partes vividas ¿eh? aunque por ejemplo pues el carácter vamos ninguna de ellas es sensible en el sentido de antes ¿eh? tampoco el carácter de acto lo que pasa es que como si tengo delante objetos en el momento en que comprendo que hay además de objetos conciencia de los objetos pues no dejo de notar que hay actos intencionales aunque no sepa muy bien si el acto intencional está hecho de contenidos primarios y acto carácter de acto o no o sea eso es muy interesante en realidad yo tampoco noto los actos cuando seis bueno ya lo sois muchos ¿no? profesores de filosofía hay gente mayor incluso que descubre que tiene conciencia no conciencia moral sino conciencia aquí el profesor novato dice ya lo creo los psicólogos de comillas a barullo entonces eso supone un golpe caramba está la conciencia no solamente las cosas y ya bueno vale pues sí 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 yo he asistido a eso me acuerdo que una señora de 50 años que de repente cayó en la cuenta de que tenía conciencia no moral y quedó verdaderamente alucinada entusiasmada bueno yo veo parte de la investigación sí claro 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 lógicamente un psicólogo debiera saber que ahí hace una composición de ella o sea no más que como está ahí traducida tú reúne tres o cuatro partes y en fin cuando el carácter de cosas de suficiencia de ideas puede ser un acto encabalgado de otros o no porque claro puede serlo también sí puede serlo claro porque suficiencia de ideas cuando es de contenidos primarios vale claro pero eso de A porque B no pero A como B es un acto elaborado sobre los otros dependientes de A y B exactamente entonces eso es un nivel superior sí claro dos actos independientes que resulta que luego terminan por incluirse en una unidad superior que es A porque B A B al final A porque B eso es un carácter de acto nuevo con respecto a los otros dos exactamente hay un carácter de acto para ver A un carácter de acto para ver B y un carácter de acto para ver A porque B exactamente no solo porque no hay muchas más muchas más formas muchas más formas de hecho bueno algunas muy elementales A y B por ahí se empieza pero A porque B pues es mucho más que la simple este A y B que se puede confundir simplemente A o B efectivamente si digo que además la palabra ser tiene que ver con esto más vale que os olvidéis porque decía siempre que eso para él había sido el golpe el papel es blanco que he hecho ahí a ver vamos a dejarlo para la sexta investigación No, no lo está en este terreno elemental cuando ya pasas a eso a asociar dos actos ya es diferente lo necesita o sea no es que ya sea simplemente un concepto es otra cosa es un porqué preconceptual y es también una forma de ver pero efectivamente si el tratamiento del ser en la sexta investigación es sensacional es una locura veremos si llegamos allá por la primavera con la luz del sol un ambiente menor melancólico porque es tremendo bien bien bueno a ver que hora tenemos son las 8 y 10 solamente a ver no hay más preguntas más o menos Francisco va bien la cosa dentro de la dificultad loca no hay más por ahí David Iván los que permanecen por fin tenemos el texto que ha enviado este pero aún no lo ha pasado lo de la resulta que Ortega eso yo no lo sabía Ortega incluyó en el discurso que nunca leyó y por lo tanto no fue académico de mi academia mi academia incluyó lo del objeto y las tres distancias poniendo además el ejemplo de la 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 luego no entró ahí por lo visto está en el tomo séptimo es una noticia que había pasado este chico David que no sólo está en el tomo segundo de los espectadores sino en el proyecto de lectura del discurso de entrada en la academia que le eligieron y no tomó posesión a diferencia de Morente de Besteiro y no sé cuánta otra gente él no tomó posesión y yo no conozco ese fragmento de discurso creo que está en el tomo séptimo de las obras completas o sea el discurso si yo lo conozco no sabía que estaba de las tres distancias del objeto está ahí metido eso ha dicho David yo no lo he comprobado hoy ¿verdad? bueno luego lo refutamos por haber dicho algo pero he hecho cierta ilusión ¿no? ¿una época bien levantado? no es que no lo he visto pues yo creo que incluso el tomo séptimo no lo tengo en casa pero bueno tengo que mirar a ver dónde dónde está que es el tomo séptimo de prólogos y discursos en general el tomo séptimo son inéditos que corresponden a los discursos del año dieciocho y el tomo séptimo pues son inéditos que van hasta no sé hasta este año no sé son los primeros inéditos luego están si el tomo octavo y el tomo noveno es que hay tres tomos de inéditos cronológicamente ordenados pues ya veremos dice David que no está metido como tal simplemente cuenta lo de las tres distancias con el ejemplo de la plaza de la villa ese ejemplo no lo he recordado yo no lo he recordado como el escorial por ejemplo del escorial que es el que hay en el espectador 2 eso es muy claro pero ese otro ejemplo yo y seguramente he leído ese texto pues no me he acordado pero este es muy interesante que sea justo la plaza de la villa vamos la academia la que está implicada bueno ya veremos el texto que lo ha mandado es sin embargo el del espectador 2 o sea que tenemos luego que mirar yo supongo que lo elegirían antes que a Morente aunque no porque luego en los años 30 hubo una serie de elegidos entre otros el presidente vamos no sé pero que estaba Calazamora Ortega decidió no leer el discurso por tanto no entro no está en la en la yo creo que tuvo que ser antes que la elección ese discurso es del 10 de orzo es un discurso importante porque es el la versión previa de el texto que son los valores y reducir una estimativa que es del año 23 que lo eligieron muy pronto Ortega o sea que ese discurso es la base de ese que son los valores es una versión bastante amplia tengo que mirarlo y si tú conoces cuál es la historia de por qué Ortega no quiso leerlo porque ahí en ese momento está toda clase de gente es más que fuera yo nunca he leído una explicación de por qué no entro pero no lo leo entonces no muy bien entonces no sé pero si en tan pronto a mí no hay un tiempo para que entrara después eso es un muy complicado porque ya no 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 por eso por eso y que me ha extrañado ver que entraron ya en circunstancias políticas más turbias es toda clase de gente es Alcalá Zamora Besteiro Morente Zaragüeta y muchas más personalidades de ese momento a veces no sé bien en los años 20 y a finales de los años 20 y principios de los 30 claro no entra nadie durante el periodo de guerra que no hay porque en esa galería de fotos viene también el día en que en que toman en principio hay un término en principio tienes que leerlo tienes que darlo dentro de un año desde el momento de la entrada no debes pasarte de un año pero ya no sé yo si bueno vamos al párrafo 1 las cosas que son nuevas y especiales respecto de lo que normalmente aquí están los tres conceptos de conciencia que conviene sobre todo el primero esto del acervo es que es un término terrible también como emplear pero bueno vamos a poner acervo reunión montón el árbol el sorites el montón o el acervo bueno vamos a ver el acervo es un poco raro es un poco raro es un poco raro es una consistencia o sea consistencia la consistencia la consistencia la consistencia del yo claro es el contenido fenomenológico total del yo espiritual todo lo que hay ahí dice yo espiritual luego veremos pero la cuestión importante es primero que se trate como conciencia todo lo que hay en el yo espiritual pero luego se propone aquí una como una reducción cuando me refiero al yo fenomenológico ya no me estoy refiriendo al acervo total del yo espiritual sino justo al acervo fenomenológico del yo espiritual y ese acervo fenomenológico el yo fenomenológico es elazo a la trama de las vivencias psíquicas o sea no un yo sino elazo a la trama de las vivencias la expresión recuerda a Hume tremendamente el train of perceptions elazo a la trama de las vivencias el concepto segundo la percatación interior a ver ¿sí? no hay preguntas ahora el concepto segundo bueno él también es como muchas veces se ve que se está leyendo a Locke ¿no? ¿qué es conciencia? pues la percatación interior de las vivencias psíquicas propias ¿no? como sabéis lo que hace surgir el concepto de conciencia después de tener sensaciones de tener bueno y luego en tercer lugar conciencia los actos psíquicos las vivencias intencionales de toda la historia y es claro lo que le había interesado a Brentano fundamentalmente entonces lo que tenemos es aquí estas estas posibilidades ¿no? si me refiero a lo fenomenológico ya sabéis fenomenológico quiere decir lo que se pueda dar de manera absolutamente inmediata adecuada sin interpretación previa ¿no? pues entonces eso en principio está dentro del yo espiritual en general y es elazo a la trama de las vivencias intencionales y no intencionales bueno voy de momento a pasar un poco más deprisa por algunas de estas aquí esto si lo he mandado lo he mandado con comentarios míos aquí metidos mal hecho muy mal hecho hay que quitarlos inmediatamente todos estos comentarios míos no deberían figurar aquí he mandado una una versión que no es la que quería mandar por favor tremendo ya hemos quedado en que los contenidos sobre todo si damos caso a Pilar van todos a la papelera bueno ¿en qué parágrafo es? están entre el primero y el segundo he puesto ahí un montón de cosas mías pero ahora espero ponerlo en la mano ah vale eso el parágrafo primero lo he resumido solo en esos tres conceptos de conciencia que están un poco más abajo ahí están bewusstsein como bestand bueno la consistencia fenomenológica total del yo espiritual ahí se ve yo espiritual es más amplio y lo fenomenológico del yo espiritual es el yo fenomenológico pero como bündel haz train verwebung trama weben es el tramar el tenuntelar de las vivencias psíquicas luego el inneres gewahrwerden vamos a poner percatación interna o algo así de las propias vivencias psíquicas y en tercer lugar los actos psíquicos el conjunto de las vivencias intencionales o actos psíquicos bueno en el parágrafo segundo no quiero yo tampoco correr demasiado pero como nos quedan pocos minutos y tenemos que irnos realmente a inmediato bastante bastante sacrificio hacéis todos como va que yo os retenga aquí y de nuevo vienen estos comentarios hay que borrar inmediatamente todos estos comentarios míos en la grita bórrense suprímense y ya veremos eso es para el comentario pero ya ni siquiera estoy seguro de que bueno a partir de la del párrafo siguiente el párrafo 2 bajas más abajo ahí a ver así pues por ejemplo ahí por ejemplo que son cosas que también ya conocemos en el caso de la percepción externa yo aquí todavía decía el factor color o es el momento color ese momento constituye un reales bestandstric ahí es una pena porque podemos ver pues un reales ¿y dónde es? en el 2 en el 2 esto que tienes ahí en la pizarra ¿no? beispielsweise es al simple de oisernal wahnem el momento de color de la percepción es un reales bestandstric o sea un fragmento real un trozo real real es que todo es real aquí pero ya lo veremos después de mi visión concreta en el sentido psicológico visión concreta es el aparecer perceptivo es por tanto un elepta un contenido vivido si digo un contenido consciente bueno solo en el sentido de este primer sentido de conciencia porque no es intencional y porque no es nada o sea es simplemente un trozo real es la manía en las investigaciones lógicas es la manía de que como hay muchos conceptos de no sé qué voy a diferenciar los 5 los 6 los 7 diga lo que tiene que decir y deje los equívocos al margen pero no lo hace entonces igual la primera investigación el concepto de significación se ha usado de 5 maneras por dios olvídelo y mil pone una sexta no por favor déjelo déjelo ya bueno pues lo mismo aquí porque cada vez dices contenido consciente pues la hemos liado no es en el primer sentido de la palabra consciencia simplemente está presente ahí bueno la segunda edición cambia real por real claro claro pero aquí no hace falta por lo que hemos dicho antes porque todos los trozos de la conciencia son tan reales como la conciencia misma aunque no sean objetos sino porque real quiere decir perteneciente al mundo y por tanto es estas pequeñas modificaciones que no es muy difícil bueno este objeto mismo aunque es percibido no es vivido no es consciente en ese sentido de la primera sentido de la palabra conciencia como tampoco lo es la coloración percibida en él y ahora da una explicación que añade algo a lo que habíamos visto el día pasado si el objeto no existe o sea si se trata de una ilusión o de una alucinación el color percibido el del objeto no existe y sin embargo la sensación sí bueno si este no existe veremos que es un problema de las investigaciones muy particular el que entre alucinación y percepción no tiene manera de diferenciar la percepción externa podría ser alucinatoria siempre y eso es una cosa del otro día me parece que lo comentábamos y luego Merloponti y otros han corregido no es verdad o sea hay zonas en la alucinación que no se puede vivir en la percepción y al revés salvo quizá el ejemplo del espejismo que ya es un lío enorme pero bueno en principio más si se quiere cartesianamente así lo dice Kusser entonces veremos que los ejemplos lo reiteran podría ser siempre una alucinación y entonces no pues el color alucinado no existe pero la sensación el color sentido la sensación de color sí bueno claro no hay problema porque el color del sombrero no lo vivo porque es del sombrero pero en realidad sí lo vivo porque es sensación mía bueno esto ya lo vimos en el anejo que es un problema maravilloso y tremendo pero en fin bien estas diferencias que lo dice entre percepción normal y anómala correcta o ilusoria no atañen al carácter puramente descriptivo de la percepción bueno vio más desde las lecciones Ding und Raum que son del año 9 ya hay más hay modificaciones hay 8 o 9 pero las lecciones sobre cosa y espacio ya añaden ciertos datos que bueno pero eso ahora no nos interesa en fin por interesante que pueda ser vamos a dejarlo bien dice estas cosas 80.000 veces es como para que no hubiera la menor duda sobre ellas mientras que el color visto si es que existe desde luego no lo hace como vivencia del que ve le corresponde en esta vivencia o sea en el aparecer perceptivo un fragmento auténtico que he puesto aquí aquí puede que sea Agael ¿no? sí Agael es Vestans en la introducción en el momento en el que lo haces también creo o en el anexo entonces ahí habría que si no si todavía esto es un borrador de traducción evidentemente no es la versión definitiva un fragmento auténtico un fragmento ingrediente bueno mejor mejor porque si no por eso he dicho esto no lo he corregido hoy y hay cosas que corregir esa es la sensación de color el momento subjetivo de color cualitativamente determinado que experimenta aprehensión objetivadora en la producción o en un componente de la percepción este componente es el carácter de acto ese carácter de acto puede ser el mismo en la percepción en el recuerdo en tal 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 por eso no es enteramente la esencia intencional sino el carácter de acto la materia intencional en definitiva bien creo que el resto de este primer párrafo lo podemos pasar porque hemos lo hemos estudiado ya por supuesto mi comentario tenéis que anularlo ya os lo he mandado no puedo yo anularlo no es como pero tenéis que desecharlo por muy que esté ahí en negrita y sea más largo que el texto de Husser nada de eso madre mía este el que hay un comentario cinco veces más largo que el parque esto es tremendo pero como he podido equivocarme si tenía los dos documentos pues no ha dado el otro pues por eso justo madre mía yo he mandado los matas si si esto es grave pues no lo leáis no os dejéis no os dejéis llevar de no no si soy yo pues pensaba que era la intención pues no no era mi intención para nada porque eso si ya está mal si la traducción es corregible el comentario no veas pero es que aquí es muchísimo más largo el comentario que el texto en fin bueno aquí hay una parte al final del del texto dice al aparecer nosotros mismos como miembros del mundo fenoménico un poco más sí un poco más abajo hay el señor ya un selbst al líder fenomenal en el mundo al aparecer nosotros mismos como miembros del mundo fenoménico aparecen las cosas físicas y las cosas psíquicas los cuerpos y las personas en relaciones físicas y psíquicas con nuestro yo fenoménico pero estas no son las relaciones fenomenológicas son las relaciones físicas o psíquicas esta relación del objeto fenoménico al que también gustan llamar contenido de conciencia lo de la palabra contenido es para morir y podía haber procedido de ella pero como lo utilizan los psicólogos de esta noche yo lo utilizo mucho pero es una cruz vamos con el vamos a ver vuelvo un poquitín aquí más arriba a ver esta relación del objeto fenoménico con el sujeto fenoménico o sea con el yo como persona empírica y llega ahora a decir como cosa este término ding cosa en realidad es res o sea el término sustancia de Descartes que tiene que aclararse en la tercera investigación ¿verdad? debe separarse de la relación entre el contenido de conciencia y la conciencia en el sentido de la relación eso no importa los líos que ahora él se forme simplemente está diciendo desde luego el yo completo concreto la persona que soy yo es mucho más que el yo fenomenológico pero como el yo fenomenológico es parte de esta persona está incluido en el mundo real simplemente es la parte fenomenológica del mundo real ninguna cosa es parte fenomenológica del mundo real incluida la propia cosa persona tampoco la parte fenomenológica del mundo real es un estrato ínfimo aunque sea complicadísimo de la conciencia con actos y con no actos con contenidos primarios y caracteres de acto que pueden ser caracteres de forma de unidad de orden X o pueden etcétera etcétera esto es lo que es realmente importante aquí porque si no todo el párrafo es enormemente enormemente verboso por supuesto si leéis encima todos los verbos que yo he incluido ahí ya entonces me vais fuera de eso que es lo más importante del parárrafo 2 nos permite saltar el parárrafo 3 de nuevo hay una enorme cantidad de texto mío ahí en fin qué horror francamente ya voy por la página 15 y apenas hay dos o tres de texto alemán pues un horror pero los párrafos 4 y 5 son sumamente importantes y difíciles y entonces de nuevo sin mi comentario aquí si tendremos que verlos despacio ya para el próximo día 4 y 5 lo que hay antes prácticamente queda resumido en esto que os he dicho pero 4 y 5 hay que estudiarlos con todo detalle bueno muchísimas gracias gracias mmm mmm gracias